Profesor Mariano Hernández, qué bueno que me acompañan en esta ocasión. Recuerden que la vez anterior les comenté que íbamos a trabajar ahora con el fortalecimiento de la espalda baja, glúteos, rodillas y tobillos para evitar el dolor del nervio ciático. El dolor del nervio ciático es un dolor muy engorroso que es a veces un poco complicado liberar, pero con estos ejercicios vamos a fortalecer la zona, ya que a través del masaje y a través de los ejercicios podemos eliminar por completo este dolor. Son ejercicios en donde vamos a poner mucha atención en la parte baja del cuerpo, sobre todo de la cintura hacia los tobillos. Vamos a realizar los movimientos lo más despacio posible. Recuerden siempre mantener la mente en el lugar en donde estamos trabajando y recordarles que todo lo que el cuerpo no puede hacer lo hace la mente. Así que no se les olvide que después de esta transmisión nos vamos al canal de YouTube para transmitir ejercicios relacionados a lo que es el masaje del rostro. Mantener el rostro joven, mantener un rostro sin arrugas, mantener un rostro con una piel sana es muy importante. Así que terminando luego, luego este video nos pasamos al canal de YouTube para transmitir todo lo relacionado al masaje al rostro. Y no se les olvide también compartir este video con todos sus contactos e invitarlos a que nos visiten en nuestra página de YouTube. Así que vamos adelante con nuestra rutina del día de hoy. Vamos a colocarnos con nuestros pies juntos. Manos a los costados. Vamos a conectar la lengua al paladar. Vamos a relajar todo el cuerpo, manteniendo toda la tensión de nuestra mente en el ombligo, en tanto y en bajo. El primer ejercicio vamos a dar un paso hacia adelante con el pie derecho, colocando el talón y levantando los dedos lo más posible. Vamos a colocar las manos en la cintura y vamos a ir deslizando toda la planta del pie poco a poco hasta levantar y estirar atrás el talón. Estiren completamente el talón. Luego vamos a pasar hacia atrás y vamos a tratar de que el talón se meta un poquito. Y los dedos del pie se levantan totalmente, estirando la pierna al máximo y doblando la rodilla del pie que tiene el peso. Vamos a volver a estirar hacia adelante. Estiren como si quisieran alcanzar el techo con el cuello. Bajan despacio y cambian de pie. Vamos a realizar lo mismo por el lado contrario. Colocamos talón izquierdo, apoyamos todo el peso del cuerpo y estiramos la pierna atrás levantando el talón. Metemos un poco el talón de la pierna derecha, levantamos los dedos del pie izquierdo al máximo, sientan el estirón en la parte de atrás. Deben de sentir completamente el estirón hasta arriba, hasta el glúteo. Las personas que tienen dolor del nervio asiático van a sentir un dolor intenso, pero poco a poco va a ir disminuyendo ese dolor. Vamos a ir hacia adelante otra vez y regresamos. Y volvemos a repetir el movimiento por el lado derecho. Paso, talón. Paso hacia adelante. Estiramos todo lo posible. Levanten la cabeza, estiren el cuello como si quisieran alcanzar el techo, apretan el abdomen, bien apretado. Vamos hacia atrás, bajen, flexionen al máximo, levanten los dedos, estiren. Regresar. Y cambiar de pie. Hacemos lo mismo con el pie contrario, talón. Peso adelante. Estiro al máximo, levanto la cabeza, aprieto el abdomen, voy hacia atrás. Flexiono rodilla, estiro la pierna de adelante, levanto dedos al máximo. Cambio. Pierna contraria. Otra vez. Uno. Hacia adelante. Estiro. Atrás. Al máximo, hasta abajo. Arriba. Cambio de pie. Pierna contraria. Uno. Al máximo. Estiro. Hacia arriba, aprieto el abdomen. Atrás. Regreso. Última vez de cada lado. Pierna derecha sale. Al frente. Estiro. Al máximo. Abdomen bien apretado. Glúteos apretados. Atrás. Adelante. Atrás. Cambiamos de pie. Al frente. Estiro. Todo lo que pueda. Todo lo que pueda. Atrás. Al frente. Excelente. Segundo movimiento. Vamos a relajar nuestras manos naturalmente a los costados. Y vamos a subir muy despacio. Encima de la cabeza. Entrelacen sus dedos. Giren sus palmas. Y estiren todo hasta llegar al máximo. Como si las manos quisieran tocar el techo y mantenga la postura. Aprieten los glúteos. Bajen despacio. Suavemente. Y otra vez. Elevamos. Entrelazando dedos encima de la cabeza. Estirar brazos. Todo lo que pueda. Hasta arriba. Un poco más. Hagan el esfuerzo. Mantengan el equilibrio. Bajen despacio. Sientan como estamos trabajando la parte posterior de las piernas. Aquí todo hasta la columna. Estiren. Estiren al máximo. Más arriba. Peguen las manos en las orejas. Bajen despacio. Muy lento. Volvemos a levantar. Elevamos brazos. Entrelazamos dedos. Estiramos. Al máximo. Completamente estirados. Bajamos. Muy despacio. Una vez más. Arriba. Entrelazando dedos. Estiren. Todo. Todo. Todo lo que pueda. Mantenga la postura. Bajen despacio. Dos veces más. Inhale. Recuerden. Recuerden que si alguien tiene dolor del nervio asiático, no importa si duele un poquito, van a tener que mantener el movimiento. Hagan su mayor esfuerzo y el dolor va a ir disminuyendo poco a poco, porque vayan fortaleciendo. El ejercicio. El ejercicio lo tienen que hacer todos los días. Arriba. Estiro. Bajamos. La última vez. Arriba. Estiro. Más. Bajamos. Manos a los costados. Vamos a colocar las manos en la cintura, con los puños a la altura de las costillas. Y vamos a desplazar nuestra pierna derecha al costado derecho. Al mismo tiempo que vamos a doblar la rodilla y mantener la rodilla en 90 grados. No. Dejen que la rodilla rebase nunca la punta de su pie. Entonces van a sacar su mano completamente hacia un costado, la mano izquierda. Tiene que ser contrario pie y mano. Y van a tratar de voltear a ver el talón. Hasta atrás. Voltean a ver su talón. Muy bien. Cambian al otro lado. Empujo. Estiro. Y volteo a ver el talón. Doblo la rodilla. Estiro el brazo. Hacia arriba. Bien empujado el cuerpo. Cambio de lado. Hacia el otro lado. Estiro. Estiro más. Volteo hacia atrás. El estiro se debe sentir en todo el costado hasta el glúteo y hasta arriba. Hasta el brazo. Cambio. Giro. Giro. Estiro. Estiro más. Muy bien. El otro. Cambiando. Giro. Giro. Estiro. Eso es. Muy bien. Cambiamos. Poco a poco. Vayan doblando las rodillas y estirando el pie que queda atrás. Sin que se despegue el talón del piso. Cambiamos. Doble. Gire. Doble. Estire. Todo lo que pueda. Hagan su mayor esfuerzo. Sientan el estirón en las pantorrillas. Cambiamos. Al lado contrario. Estiro. Todo. Al máximo. Eso es. Cambiando. Al lado contrario. Estiro. Estiro. Al máximo. Una vez más de cada lado. Empujamos. 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 Cambiamos. Al otro lado. Estiro. Estiro. Muy bien. Relajamos. Excelente. Vamos a colocar nuevamente los pies juntos y las manos colgando naturalmente. Vamos a llevar ahora nuestra mano completamente hacia un costado. Levantamos el brazo. Vamos a ir girando el cuerpo completamente al lado contrario. Y vamos a ir acariciando suavemente todo el cuerpo hasta abajo. Más abajo. Hasta que los dedos lleguen a la punta de los dedos del pie. Nos rodeamos y sin doblar las rodillas vamos a ir subiendo poco a poco. Recuerden que lo que el cuerpo no hace, lo hace la mente. Basta con que piensen que sí llega. Arriba. Arriba. Bajamos. Girando al lado contrario. Acaricien todo el cuerpo. Todo el cuerpo se va acariciando poco a poco. Más abajo. Más. Más. Hasta abajo. Rodeando los pies. Suban despacio. Eso es. Otra vez. Giren. Bajen despacio. Vayan sintiendo las zonas que estamos trabajando. Espalda baja. Glúteos. Muslos. Rodillas. Pantorrillas. Ovillos. Hasta las plantas de los pies. Subimos. Elevamos brazo. Poco a poco. Vamos girando. Bajamos. Bajamos. Bajamos más. Hasta los dedos de los pies. Subimos. Eso es. Muy bien. Lo están haciendo muy bien. Eleven los brazos. Arriba brazos. Bajo. Bajamos. Acaricien todo el cuerpo. Hasta abajo. Más abajo. Eso es. No me doblen las rodillas. Arriba. Soba. Soba en ese cuerpo. Gírenlo. Acaricien. Todo hasta abajo. Todo. Más. Un poco más. Última vez. Subimos. Eleven brazo. Bajamos. Bajamos. Un poco más. Eso es. Subimos. Excelente. Tomen aire. Respiren profundo. Relajen sus manos. Ahora, último ejercicio. Vamos a colocar nuestra pierna otra vez hacia adelante con los dedos levantados. Vamos a tratar de que con las manos vamos a tratar de tomar la punta de nuestros pies. Si yo no alcanzo a tomar la punta no importa, puedo tomar la rodilla. Pero si puedo tomar la punta, tomo la punta y trato de agachar la cabeza. Uno. Mantengo ahí. Eso es. Y cambio de pie. El lado contrario. Bajo. Bajo despacio. Poco a poco. Tomo los dedos del pie. Y sin que se doble la rodilla, jalo los dedos. Mantengo la postura. Respiro profundo. Muy profundo. Siéntale el cuerpo. Eso es. Cámbienlo. Ahora el otro. Vayan deslizando sus manos. Poco a poco por la pierna. Hasta que las manos lleguen hasta los dedos. Y apriete. Mantenga la postura. Bien apretado. Y cambio. El otro pie. Bajamos. Acariciamos la pierna. Por los costados. Tomamos los dedos. Hacemos presión. Calamos los dedos. Agachamos la cabeza. Al máximo. Y muy bien. Cambiamos de pie. Eso es. Una vez más de cada lado. Bajamos. Hagan su mayor esfuerzo. Recuerden el beneficio. Muy importante fortalecer. Toda la parte posterior de las piernas. Y evitar ese dolor engorroso. Arriba. Última vez. Bajamos. Bajamos. Hasta abajo. Apretamos. Muy bien. Relajamos. ¿Qué tal? ¿Cómo se siente? Vamos a terminar dando un pequeño masaje con nuestras manos en la zona de los riñones. Vamos a acariciar los riñones fuerte. Acarícenlos. 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 Toda la parte baja de la espada. Hay que acariciar. Hay que acariciarlos. Y muy despacio. Vamos a ir haciendo un pequeño golpeteo con las manos aguecadas. Por toda la parte posterior de nuestras piernas. Hasta los tobillos. Los empeines. Y subimos por la parte interna de las piernas. Hasta arriba. Hasta la tome. Y bajamos otra vez. Vamos bajando. Bajando. Hasta abajo. Excelente. Una vez más. Colocamos las manos en la tome. Vamos a respirar profundo. Normalizar nuestra respiración. Sintiendo el chi adentro del cuerpo. El chi ahí en donde tenemos las manos. En el ombligo. Y también bajo. Dijemos que el chi entre al cuerpo en todas direcciones. Y recuerden que cuando el chi es abundante en el cuerpo. El dolor, la enfermedad desaparecen por completo. No se les olvide compartir este video con todos sus contactos. Por favor. Y ahorita terminando la transmisión nos pasamos a YouTube para poder compartir con ustedes el masaje al rostro. Este masaje es muy importante porque ayuda a atenuar las líneas de expresión. Y entonces van a mantener un rostro más sano. Más limpio. Así que no se les olvide inmediatamente conectarse al YouTube para que nos sigan en mi página, en mi canal de YouTube como Profesor Mariano Hernández. Así me localiza, como Profesor Mariano Hernández. Gracias. Mucho punto, Juan Linton, para todos ustedes. Espero que esta rutina haya sido de todo su agrado. Y mañana les voy a compartir una rutina especialmente para adultos mayores. Que podrán, los discapacitados también, podrán utilizar esta rutina para el mejoramiento de su salud. Y no porque es para adultos mayores, quiere decir que la gente joven no puede hacerlo. Así que van a ver que aunque sean movimientos para adultos mayores, también los pueden hacer los jóvenes. Así que mañana los espero. Un joven para todos ustedes. Gracias. Gracias.